¡Excelente noche para todos! ¡Qué bueno que continúa en Sintonía de Telediario! Tenemos más información, platicamos puntualmente del reporte, del pronóstico del tiempo. Las condiciones de nubosidad son escasas, así lo registra la imagen de satélite, al menos esto, en las últimas 12 horas. Sin embargo, hay cambios importantes a partir del día de mañana asociados a un nuevo sistema frontal que afecta a nuestra región, principalmente Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, zonas de inestabilidad, descenso en la temperatura y agua-nieve. Así como lo escucho, estará vigente a partir de este próximo viernes. Observamos las condiciones, pero por lo pronto platicamos de esta noche. Las condiciones son estables, la temperatura de 20 grados Celsius, cielo despejado, el ambiente fresco, descartamos por completo. Condiciones de precipitación, pero ya le decía, a partir de este próximo jueves los cambios son importantes, incrementa sobre todo la nubosidad, la probabilidad de precipitación, desciende la temperatura durante el día. Así que prepárese con ropa de frío para el día de mañana, condiciones extremas, ya que el día de hoy fue un ambiente cálido. Bueno, pues el día de mañana es todo lo contrario, temperatura máxima de 12 temprano, mayormente nublado, el viento arrachado y fuerte desde el norte comienza a soplar y durante la tarde tendremos un cielo nublado. Nublado, comienza también el viento a hacerse presente, desciende la temperatura, 8 al menos grados Celsius es lo que estimamos durante la tarde, el ambiente muy frío y le reitero, estas condiciones prevalecen durante la noche. Nublado, viento del norte, lluvia ligera, muy frío, 3 grados en la temperatura, 50% es esta probabilidad de precipitación, para que por supuesto también usted lo pueda considerar el día de mañana en sus actividades. Inestabilidad en altura es lo que genera estas condiciones asociadas también al sistema frontal, sobre todo agua, nieve o incluso nieve ligera no se descarta en las zonas de sierra o de montaña, válido para este próximo viernes, las condiciones son de inestabilidad, no cabe duda. También el descenso en la temperatura se mantiene presente, 8 grados en la máxima, mínima de 2, 40% en la probabilidad de esta precipitación, sobre todo, considere estas condiciones temprano, el ambiente muy frío y el sábado, medio nublado, temperatura mínima de 3, máxima de 8 durante la tarde, 20% en probabilidad de precipitación, misma que incrementa para este próximo domingo y lunes con un cielo totalmente nublado, estamos hablando del 50% en probabilidad de precipitación de nueva cuenta, un incremento alto, el factor viento sopla este próximo domingo, temperaturas mínimas de 5 grados Celsius temprano, máximas de 9 para el domingo, 12 para el próximo lunes y el martes, medio nublado, temperatura mínima de 6, máxima de 18 durante la tarde. Las condiciones de manera generalizada se registran así en el territorio de Nuevo León, con un cielo totalmente nublado, condiciones de llovizna en puntos de Anáhuac, Bustamante, China, también mayormente nublado, con lluvia en puntos de Cadereyta, Santiago, Montemorelos, y no se descartan esas condiciones en puntos de Galeana, le decía, esto es asociado al siguiente sistema frontal de la temporada, mínimas de 1 grado temprano, esto en puntos de Anáhuac y Bustamante, 4 y 6 para el resto y las máximas 9 para Anáhuac, Bustamante, y las temperaturas oscilando cerca de los 11 a 12 grados Celsius para puntos como China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos, 17 en el caso de Galeana, lo más puntual es saber que este descenso viene durante el día, es decir, las máximas son temprano y el descenso se genera a partir de la tarde y por la noche. Este reporte es el momento, qué gusto haberlo saludado, recuerde que es en sintonía de toda la información, por supuesto, aquí en Telediario.